Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Dax Chippard reveló sin pena alguna que durante cierto periodo de su juventud tuvo que lidiar de forma constante con las peculiares consecuencias de una fuerte adicción al sexo. Ninel Conde es la más reciente víctima de bullying por un par de fotos en las que según sus seguidores la cantante está abusando de procedimientos estéticos que no le han favorecido mucho. Demi Lovato deslumbró como dama de honor y así lo demostró en sus redes sociales, pero lo que más asombró a sus fans es que el vestido que utilizó la cantante tiene un precio muy accesible. La ex asistente personal de Mariah Carey asegura haber sido víctima de malos tratos físicos y psicológicos, por lo que ha decidido demandar a la cantante.